Cooperación al desarrollo Seguro que muchas veces habréis escuchado este concepto. Hablamos de cooperación al desarrollo cuando varias personas o instituciones trabajan en equipo para mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres, sociedades y países más desfavorecidos de nuestro mundo. En nuestro planeta vivimos más de 7.000 millones de personas, de las cuales 2.800 millones disponen de menos de 2 euros al día para vivir. Es lo que se conoce como el umbral de la pobreza. Es el caso de Teresa, una joven peruana de 16 años que vive a 2.800 metros de altura en la comunidad de Guayabamba. Un pequeño pueblo cuyo centro de salud más cercano se encuentra más de 15 minutos en coche, sin internet y con un solo teléfono fijo para toda la comunidad. Al mismo tiempo y al otro lado del océano encontramos a Leire, una joven de 16 años que vive en Ghecho, un municipio del País Vasco, que dispone de muchos servicios como colegios, centros de salud, transporte público y comercios que satisfacen las necesidades de toda la población. Junto a sus padres y sus tres hermanos pequeños, Teresa vive en una pequeña casa de adobe con techo de paja, en la que no disponen ni de electricidad ni de agua corriente. Por el contrario, Leire vive junto a sus padres y sus dos hermanos pequeños en un piso grande que dispone de luz, calefacción y agua potable. Aunque las dos tienen la misma edad, sus tareas y responsabilidades diarias son muy distintas. Teresa se despierta a las 6 de la mañana para preparar el desayuno de toda la familia. En cambio, Leire se despertará a las 7 y cuarto para ducharse, hacer la cama y desayunar antes de ir al colegio. Ambas acudirán a pie a sus centros educativos, donde les esperan realidades dispares. Leire tardará unos 15 minutos en llegar a un colegio con comedor, campo de fútbol, patio con columpios, pupitre individual y un profesor especializado para cada asignatura. Sin embargo, Teresa caminará durante una hora para llegar a una pequeña escuela, con infraestructuras de poca calidad y en la que no hay profesores suficientes para impartir todas las asignaturas. Acabada la jornada escolar, Teresa y Leire regresarán a sus casas. Tras otra hora de caminata, Teresa cosechará patatas, zanahorias y cebollas, limpiará los establos y dará de comer a los cuyes. Y hacia las 7 aprovechará para cumplir con sus tareas escolares antes de acostarse. Por su parte, Leire reservará las primeras horas de la tarde para hacer los deberes. Una vez a la semana cuidará de sus primos pequeños hasta que su tía vuelva de trabajar. Y cuando las obligaciones escolares se lo permitan, quedará con sus amigos y amigas para dar un paseo. Al volver a casa, chateará desde su ordenador con las amistades a las que no puede ver a diario. O leerá novelas de fantasía antes de preparar la mesa para cenar junto a su familia. Así hasta las 10, hora a la que suele acostarse. Llegado el viernes, ambas disfrutarán de dos fines de semana con pocas similitudes. Siempre que no tenga que vender los productos cosechados en la feria de su comunidad, Teresa viajará con su familia para pasear por la ciudad. O participará en las asociaciones de mujeres emprendedoras y en talleres de formación. Mientras tanto, Leire invertirá su tiempo en enseñar castellano a otros jóvenes de otros países y en quedar con sus amigas para ir al cine. Como cada noche, Leire soñará con ir a la universidad para estudiar traducción e interpretación y con viajar por todo el mundo aprendiendo cosas nuevas cada día. Y Teresa soñará con terminar su formación escolar para mejorar la calidad de vida de su familia y ayudar a su comunidad a que progrese. Este es el día a día de dos jóvenes mujeres de un mismo mundo, pero que no disponen de las mismas oportunidades ni de los mismos derechos. ¿Alguna vez habéis pensado en cooperar en una institución para ayudar a las personas más desfavorecidas de nuestro planeta? El espíritu de la cooperación es algo que todos los seres humanos llevamos dentro. Desde que nacemos, las personas dependemos las unas de las otras para desarrollarnos. Podemos ayudar en los comedores sociales de nuestras ciudades, colaborar con el cuidado del medio ambiente, o surcar fronteras para apoyar en la atención sanitaria o en la capacitación para el manejo de las nuevas tecnologías. La clave está en recordar que progresar y disfrutar en la vida no puede ser el privilegio de unas pocas personas, sino el derecho de todas. Esta es la razón de cooperar. Como dijo Dominique Lapierre, lo que no se da, se pierde. Como dijo Dominique Lapierre, Nos vemos en elขelo. Desde layez. Gracias por ver el video.